Gracias por ver el video. Es verdad que estamos desarrollando un liderazgo con una visión bíblica. Esperamos que Dios hable a ti. Tanta necesidad, pero también mucha impotencia en ver tanta necesidad. Y creo que solo Dios puede ayudarnos, ¿verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con respecto a la simplicidad del mensaje de Jesús, lo complicado está en ponerlo en práctica debido a nuestra naturaleza caída, esas situaciones que tenemos que superar en nuestros corazones. Pero que también el amor del Señor es suficiente para ayudarnos y para animarnos y para inspirarnos a hacer lo que tenemos que hacer. Así es que esta mañana, primeramente quiero agradecerles a los que están aquí su presencia y a los que se están conectando y ya están conectados o verán más tarde esta transmisión. Pues también quiero agradecerles esa participación porque sé que nos inspira, nos ayuda, nos hace crecer en fe y seguir hacia adelante. Pero también creo que el objetivo de Dios es que esta palabra nos ayude a todos a seguir adelante independientemente de los desafíos que cada uno tenga. Y entonces le puse un título, hijos para siempre o hijos por siempre. Creo que cuando uno toma la decisión de ser un hijo de Dios debe ser una decisión para siempre. Porque no se trata de ser hijo un día y otro día no, sino se trata de ser hijo de Dios todos los días de nuestra vida. Porque Él no es un Dios que hace una cosa y al rato se arrepiente. Él si nos toma por hijos, nos toma por hijos y punto. Él dice que al que toma por hijo, corrige y disciplina. Entonces Él va a estar siempre con nosotros trabajando para que nosotros vayamos superando, mejorando, haciendo su voluntad en esta tierra con el objetivo de darlo a conocer a Él. Ese es todo el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros vengamos y volvamos a la paternidad de Él, ¿verdad? Porque en Jesús recuperamos esa paternidad y somos hijos. Y cuando nosotros llegamos ahí, lo que tenemos que hacer es aprender a vivir conforme papá nos enseña. A través de su palabra. Siempre he dicho que la Biblia será nuestro manual de funcionamiento. Ahí está escrito cómo nosotros podemos llegar a donde queremos, o mejor dicho, a donde debemos llegar por el propósito de Dios. Entonces, ser hijos de Dios es el primer paso, reconociendo a Jesús en nuestros corazones, recibiéndolo como Señor y Salvador. Y luego comenzar a desarrollar una vida conforme a la palabra en cuanto a cómo nos crió para funcionar. Y de esa manera dar a conocer al mundo el amor del Padre para que todo el mundo quiera y venga al Padre, de qué es lo que Él está esperando, la razón por la que envió a Jesús. Simple, ¿verdad? Y encontré este pasaje en Juan 8, 34, que dice de la siguiente manera, dice, ¿Qué me dio a entender este pasaje? Que el objetivo de Jesús en su muerte y en su resurrección es librarnos de un estilo de vida que fue establecido por el pecado en nosotros. Y si nosotros no confesamos nuestros pecados y el Señor nos hace libres, seguiremos siendo esclavos de ese pecado. ¿A qué me refiero? Es a la manera de pensar conforme la vida que hemos llevado y los principios que hemos establecido. Cuando nosotros no aprendemos a reconocer las cosas que debemos cambiar y que están mal, no tendremos oportunidad de arrepentirnos. Entonces, esta mañana yo quiero mostrarle, como le dije, algo fácil, algo sencillo, con el único objetivo de que, número uno, si no hemos hecho la confesión de recibir a Jesús, tomemos la decisión esta mañana de ser llamados hijos de Dios. O sea, el Señor ya nos dio el perdón, el Señor ya nos bendijo, el Señor determinó ser nuestro Padre. Pero nosotros somos los que necesitamos recibir, aceptar esa adopción, esa paternidad. Le estaba leyendo una historia antigua del presidente Jackson, creo que era de Estados Unidos. Sí, fue el presidente Jackson en los Estados Unidos. Y dice que un hombre encontró a otro robando en la oficina de correos. Y entonces, este hombre de nombre George, no me recuerdo el apellido, Williams, creo, George Williams, dice que encontró a este hombre robando, sacó un arma, le disparó y lo mató. Entonces, este hombre fue llevado a juicio y lo condenaron a muerte, aunque lo hizo en una, ¿qué le dijera yo?, en un acto razonable, pues, ¿verdad?, supongamos. Entonces, él fue condenado a muerte, pero dice que el presidente en ese tiempo le dio un escrito de perdón, le dio un perdón y le dijo que la absolvía de esa condena a muerte. Pero este hombre George, mire qué tremendo, no aceptó el perdón del presidente. Entonces, fue ejecutado. O sea, él ya había sido condenado, pero el presidente dio el perdón. Él no lo aceptó y lo ejecutaron. Entonces, yo creo que es un poquito similar a lo que Dios está haciendo con nosotros. Nosotros, nosotros, por los pecados, estamos condenados a muerte, ¿vea?, y a vivir una vida eterna en el infierno, en el lago de fuego, bueno. Pero el Señor envía a Jesús, Jesús paga por nuestros pecados, va a la cruz del Calvario, ahí se hace maldito para que nosotros fuésemos benditos, ahí paga por nuestros pecados, derrama su sangre para ser redimidos, y al tercer día resucita para que nosotros juntamente resucitemos con Él a una nueva vida. O sea, que el paquete está listo. Lo que Dios tenía que hacer, lo hizo. Lo que nosotros necesitamos hacer es aceptar el sacrificio de Jesús para perdón de nuestros pecados, y no seremos ejecutados como le pasó a ese hombre George en aquel tiempo. Entonces, es decisión nuestra aceptar o no el perdón de Dios para tener una vida eterna con Él. Por eso es que el mensaje de Jesús desde el principio, y creo que esto lo mencioné la semana pasada, el mensaje de Jesús desde el principio fue, cuando Él empezó a predicar es, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Decía algo así la semana pasada. Y cuando Juan el Bautista se anticipó a Jesús para venir abriendo el camino al Mesías, el mensaje era el mismo. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino del cielo está cerca. Hablando de la venida de Cristo, Cristo aún dijo que el reino está cerca porque el reino de los cielos fue establecido cuando Jesús fue a la cruz y murió ahí. Así es que voy a basar este mensaje de esta mañana en dos preguntas que me hicieron en una consejería. Y la primer pregunta que me hicieron en una consejería fue, ¿Cómo hacer para que una relación funcione? Miren qué interesante y voy a tratar de unir esto con lo que estoy enseñando, con lo que estoy diciendo antes. Entonces, cuando me hicieron esta pregunta, ¿Cómo hacemos para que una relación funcione? Ya sea matrimonial, de amistad, de trabajo, una relación funcione. Acuérdense que necesitamos que las relaciones funcionen. Entonces, les dije, número uno, ponerse de acuerdo en todo, aún en el desacuerdo. ¿Cómo es eso? La escritura dice, ¿Cómo caminarán dos si no se ponen de acuerdo? Entonces, yo creo que uno de los principios que debe ser establecido en una relación es el acuerdo de aquello que quieren realizar. Y de dónde nosotros podemos establecer eso en nuestra vida, como con una base bíblica es, si nosotros no vivimos conforme a la palabra, ¿Cómo caminaremos de acuerdo con Dios? Si Él dejó establecida la manera de caminar y nosotros no tomamos la decisión de caminar de acuerdo con Dios, de acuerdo con su palabra, ¿Cómo podremos caminar con Él? O sea, en primer lugar, nuestra relación con Dios no va a funcionar si nosotros no tomamos la decisión de caminar de acuerdo con Él. Algo que a mí me ha llamado la atención, a mí siempre me gusta oír las prédicas de mi pastor, y cada semana escucho una prédica o dos, en fin, el tiempo que pueda hacerlo, y algo que me ha llamado la atención durante los 35 años que tengo de escucharlo, creo yo, más o menos, nunca he tenido un desacuerdo en su prédica. Nunca me he sentido en el desacuerdo de que eso no es así. Yo sé que todos somos diferentes, pero creo que el Espíritu de Dios es el mismo. Y algo que yo aprendí es que si no tenemos una relación con el Espíritu Santo que nos revele la enseñanza que recibimos, tendremos diferencias en nuestro propio pensarlo. Entonces, muchas veces las diferencias que sentimos al recibir un mensaje en que será o no será, tiene que ver con nuestra relación con el Espíritu Santo, porque la palabra del Señor va a ser enviada a cada corazón con un propósito. Y su palabra dice que cuando Él envía su palabra no regresa vacía. Será el Espíritu Santo el encargado de que nos dé el entendimiento del mensaje que está siendo enviado. Por eso es que otra de mis disciplinas es cuando oigo un predicador, le digo, Señor, ayúdame a escucharte, ayúdame a recibir de Ti ese mensaje, porque yo necesito estar de acuerdo contigo en la enseñanza y poder ponerlo en práctica. Porque lo primero que va a suceder cuando uno se pone de acuerdo con Dios es que la obra sobrenatural del Espíritu Santo nos va a ayudar a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Entonces, cuando una relación trabaja en acuerdo, lo primero que se va a manifestar es la obra sobrenatural del Espíritu Santo para lograr el objetivo, porque también la Escritura dice que un reino dividido no prevalece. Un reino dividido no prevalece. Entonces, nosotros necesitamos entender estos principios para poder funcionar en cualquier relación, primeramente para con Dios. Número dos, Nosotros necesitamos solucionar los problemas, no únicamente dejarlos pasar. O sea, cuando uno no entiende algo, cuando uno no está seguro de aquello que se está sucediendo o la razón por la que está sucediendo, uno debe profundizar en ese problema para entender su razón y solucionarlo, no dejarlo pasar. Hay mucha gente que tiene problemas y dice, ok, ya olvidalo, pues bueno, ya olvidémoslo, comencemos de nuevo. Pero no lo arreglaron. No arreglaron esa situación. Entonces, por eso el Señor dice que nosotros vengamos, nos pongamos a cuentas, que pidamos perdón, pero también que perdonemos las ofensas. Así como nos perdonas, también nosotros tenemos que perdonar, porque lo que el Señor necesita es que nosotros caminemos en una vida solucionada, digámoslo así, en cuanto a los sucesos a nuestro alrededor, porque si no, se van a volver cargas sobre nosotros que no nos van a dejar caminar. Una persona que tiene resentimientos, una persona que tiene odios, rencores, que tiene malos entendidos en sí misma y acuérdense que nuestros pensamientos son fáciles de ir hacia lo malo, va a caminar con un peso en la espalda si no lo soluciona y lo deja atrás. He aquí todas las cosas viejas pasaron, dice la Escritura. Todas son hechas nuevas. Entonces, no podemos ir cargando con todo aquello que diariamente nos sucede si nos necesitamos corregirlo, solucionarlo y dejarlo atrás y comenzar una vida nueva. Número tres, esto es maravilloso, porque esto es una práctica en mi vida. Lo que yo le estoy diciendo es una práctica, es algo que yo hago para poder seguir hacia adelante. Como dijo Pablo, no que lo haya logrado ya todo, pero me ha ayudado mucho, porque todo esto tiene una base bíblica. Número tres, haga citas para conocerse. Interesante. ¿Cuál era la mejor manera en que los discípulos podían conocer a Jesús? Estando con Él siempre, siguiéndolo, teniendo una relación, compartiendo una vida. Creo que muchas personas viven juntas por tantos años y no se conocen. Hasta hay un dicho, dice, si quieres conocer, ¿cómo es? Cuando te divorcias, conociste con quién te casaste, algo así. Hay por ahí un dicho así, que uno conoce a la persona con que se casó hasta el día que se divorció. Por las actitudes que nunca se esperó. Por la persona que de pronto salta en medio de un pleito, en medio de una separación, y uno pareciera que nunca conoció a esa persona por las actitudes que está teniendo. No he pasado por esa experiencia, pero me imagino que debe ser difícil, porque de alguna manera uno las tiene en otro tipo de relaciones, porque hay relaciones que se pierden. Entonces nosotros necesitamos conocernos, necesitamos tener tiempo para saber de aquel o de aquella con quien estamos teniendo una relación. Y como le digo, mucha gente vive junta y no se conoce, porque nunca se hace tiempo para tener citas. Por eso es que el Señor nos llama a orar en todo tiempo, porque nosotros necesitamos tener una relación con Dios en la que podamos platicar, en la que Él nos pueda hablar y nosotros le podamos hablar, le podamos preguntar y Él nos pueda contestar. Hay gente que nunca ora, por decir algo y si ora, es una oración repetitiva en la que nunca hay una conversación. No sé si usted ha visto a esas personas que se juntan con otra para platicar y platican y platican y platican y tres horas platicando y la otra persona nunca platicó nada, nunca dijo nada. Yo no sé cómo hacen muchas personas para hilar un tema con otro, con otro, con otro. Hablan de tantas cosas que la otra persona sólo tuvo que escuchar y está bien cuando uno tiene que aprender a escuchar pero cuando uno está trabajando en una relación debe haber una conversación. ¿Cómo eres? ¿Qué piensas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te está yendo? ¿Qué piensas de mí? ¿Qué crees que debo cambiar? Tantas cosas. ¿Cuáles son tus gustos? En fin. Así es que yo creo que para que una relación funcione necesitamos tres cosas. Una, caminar de acuerdo. Dos, solucionar problemas y tres, conocernos a través de citas. Porque si nosotros no tenemos una disciplina para desarrollar una relación esa relación no va a existir. Yo creo que mucha gente no ha entendido esto en caminar de acuerdo con Dios con su palabra. Dos, ponerse a cuentas y arreglarse y tres, tener citas con Dios. Para platicar con Él caminamos, vamos la vida y de repente un problema y entonces si aclamar y a orar y ayunar y asistir a la iglesia y a ver cómo ando de cuentas con mis diezmos porque en todo hay que ponerse a cuenta que ahorita la cosa está difícil ya sea por esto o por lo otro pero yo tengo que hacer algo que me solucione el problema. No, no se trata de eso. Se trata de hijos por siempre. Se trata de hijos de toda una vida y la otra pregunta que me hicieron oiga, yo quiero que le ponga atención bien a esto porque yo sé que le puede cambiar la vida. Estas tres cosas comenté de cómo una relación puede funcionar pero la segunda pregunta también me llamó la atención. cómo hacer para lograr la unidad en una relación o sea que los primeros tres aspectos o principios que leímos no nos van a generar una unidad entonces encontré la otra interesante y esa la podemos si quiere usted sacar de Juan 3.16 un pasaje tan conocido que hizo Dios en ese pasaje para lograr una relación con nosotros que nos llevara a la unidad. Número uno nos amó ¿qué tenemos que hacer en una relación? Amar pero amar como amó Dios así me explico como dice su palabra con todo nuestro ser con toda nuestra mente con todo nuestro cuerpo con todo amar es entregarnos a nosotros mismos ¿por qué digo esto? porque cuando el Señor amó lo siguiente que hizo fue dio y no dio cualquier cosa dio lo mejor que tenía su hijo ¿quiere usted que una relación que funcione llegue a un nivel de unidad fuera de lo común? Número uno tiene que amar a esas personas por eso fue que el Señor una vez me habló y me dijo no prediques ni enseñes a quien no amas mire qué desafío tan grande es poder enseñar con el amor por delante no con enojo yo he oído personas que a veces yo creo que se vienen a desahogar en las predicas o en las conferencias de todos los sucesos a su alrededor y lo que Dios está esperando es que la gente pueda recibir un impacto de su amor entonces lo primero que Dios hizo fue amarnos lo segundo que Dios hizo fue darnos lo mejor de Él y lo tercero que el Señor hizo fue aceptarnos como somos como estábamos Él no nos pidió requisitos para llegar a Él o sí entonces imagínese qué pasará con una persona que usted ame que usted le dé lo mejor de usted y que la acepte como es qué resultado puede haber de esa relación maravilloso yo creo que el Señor nunca se puso a pensar que nosotros le íbamos a dar para Él hacer todo eso lo que Él recibe después de nosotros el amor la gratitud la entrega el servicio esa raíz o a razón de lo que Él hizo por nosotros entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahora porque estoy trayendo a colación estas bueno al final de cuentas seis cosas una para un buen funcionamiento y la segunda para lograr una inmunidad inquebrantable es porque el Evangelio del Señor es simple si usted anotó estas seis cosas y yo termino esta mañana usted y yo estamos bendecidos así es sencillo no tenemos que hacer tanto me explico ni 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 traer tantas historias en un momento determinado para entender lo que Dios nos quiere enseñar si usted apunta esas seis cosas esta mañana número uno yo tengo que caminar de acuerdo primeramente con Dios y ponerse de acuerdo con Dios no es fácil porque no es fácil porque nuestra naturaleza nuestro yo nuestro ego va a pelear con ese acuerdo haz bien por mal haz bien por mal ahí tenemos que ponernos de acuerdo con Dios bendice al que te maldice dale al que no te da nada y algo que yo me puse a pensar cuando estaba estudiando esto del pecado que dice que nos hace presos no únicamente tenemos que pensar en las cosas malas que se hacen porque la Biblia dice que el que sabe hacerlo bueno y no lo hace peca entonces cuando uno dice no me saludo yo no saludo hay basura tirada no la recojo yo no la boté o sea cuando uno decide tener actitudes que no son buenas independientemente si las merecen o no uno está pecando y Jesús lo que está diciendo aquí es que el que es esclavo del pecado no va a poder permanecer en la casa del padre porque tarde o temprano ese pecado lo va a sacar de ahí por eso es que hay personas que no pueden permanecer en un lugar ha visto usted las personas que en un lugar solo quejas y ah ya no no me gusta la gente algo les molesta que se van no permanecen en un trabajo no permaneces haciendo algo porque algo de ahí no les gusta el problema no es que hayan cosas que no les guste el problema es que no aceptan a las personas como son no deciden ponerse de acuerdo con la palabra del señor para permanecer así es que si esta mañana como le digo usted anotó estas seis cosas yo le garantizo 100% oiga lo que estoy diciendo esta mañana que si las ponemos en práctica nuestro final de año será totalmente diferente porque muchas personas esperamos un año nuevo un año diferente un año maravilloso un año extraordinario y luego las profecías y las promesas pero no hacemos nada el año va a ser igual la persona que no hace cambios su vida va a seguir siendo igual entonces necesitamos hacer eso ahora hay algo aquí que nosotros tenemos que entender que se necesita para poder llegar a ese nivel porque amar sin ser amado no es fácil dar lo mejor sin que le den nada tampoco es fácil y aceptar a las personas como son tampoco es fácil sencillo el mensaje esta mañana simple hijos por siempre pero la única forma de lograrlo es siendo verdaderamente libres y si elijo los libertara dice el pasaje que leímos al principio serán ustedes verdaderamente libres están hablando de Jesús están hablando de la palabra están hablando de aceptar el sacrificio de Cristo y nosotros necesitamos entender esta mañana que lo que Dios quiere es solucionarnos la vida realmente hay tantas situaciones alrededor como les comentaba esta mañana tanta gente sin trabajo sin comida sin casa con hijos pasando problemas tremendos y algunos con casa que parecen sin casa y otros con comida que parecen sin comida porque los problemas no son únicamente físicos o materiales sino hay muchas situaciones emocionales pero si nosotros realmente queremos hacer esto hay un principio que Jesús estableció para que una relación oiga de maestro a discípulo permanezca grandes multitudes seguían a Jesús y él se volvió y les dijo si alguno viene a mí no sacrifica el amor y cuando hablamos de sacrificar el amor no únicamente estamos hablando de dejar personas estamos hablando de aceptar personas por amor porque está hablando aquí de sacrificar nuestra propia vida entonces yo no le encuentro realmente al mensaje de Jesús tantas profundidades pero le encuentro tantas realidades que en un momento a nuestro parecer no está fácil por eso fue que la escritura en la escritura el Señor nos enseñó en Juan 14 al 16 que el único la única forma de lograr el acuerdo y poner en práctica la palabra es por la obra sobrenatural del Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros por haber recibido a Jesús él nos va a dar la fuerza y el poder porque no vamos a poder en nuestra propia naturaleza y ahora si entro al estudio esta mañana serio ni risas ni aplausos ni nada bueno si todo está escrito en la Biblia y entendemos que es nuestro manual de funcionamiento quiero contarle esto y con esto voy a terminar esta mañana anoche salimos con mi esposa a comer nos llamó mi hija la de en medio Gaby donde están andamos ahí entalado comiendo puedo llegar si vente para acá llegó y comimos estando ahí les dije las invito a un café entalado irnos a otro lado después de estar ahí entonces dejemos tu carro y nos vamos solo en mi carro y agarramos camino para el otro lado y entonces me recordé con mi esposa nosotros nos molestaban mucho ustedes son parranderos ustedes van a un lado y después resultan en otro después resultan en otro después resultan y realmente así éramos pero lo lindo es que así seguimos siendo nosotros no nos importa agarrar camino a menos que tengamos alguna responsabilidad o algo que hacer de lo contrario nos vamos o sea que anoche nos fuimos yo me empecé a recordar de esas aventuras de aquellos tiempos en las que íbamos un lado después a otro después aquí después allá bueno llegamos como a las seis de la mañana a la casa y era alegre y muchas veces pensamos que el evangelio viene y nos corta las alas y nos quita todo lo que un día disfrutamos y nos volvemos hasta cierto punto religioso oiga lo que voy a decir esta mañana porque no quiero en un momento traer un malentendido no estoy diciendo que la vida tenga que ser exactamente la misma pero no podemos dejar de disfrutar la vida de la mejor manera de lo que tenemos que ser libres es del pecado no de los hábitos o las costumbres que en un momento nos han hecho disfrutar la vida claro que los lugares no eran los mismos de aquellos tiempos a los de este tiempo nosotros fuimos librados o liberados del pecado para no seguir haciendo lo que no le agrada a Dios pero no dejar de seguir haciendo las cosas que nos ayudan a disfrutar la vida y que nos edifican mire comenzamos a platicar en ese restaurante seguimos platicando en el otro cuando ya regresamos a traer mi carro y nos pasamos con mi esposa de nosotros y mi hija iba en el dello inmediatamente el teléfono seguimos platicando uno atrás del otro y seguíamos riéndonos y conversando diciendo cosas tan bonitas íbamos disfrutando y allá en el carro atrás nosotros adelante nos pasó dejando por ejemplo a la casa y ella siguió para la de ella seguimos hablando y seguimos hablando llegó a su casa guardó su carro se fue a su cuarto y seguíamos hablando la conversación seguía y de pronto empezamos a hablar de los sueños y de las cosas de los anhelos que cada uno tiene empezamos a platicar de las cosas como eres pastor pero tienes una compañía de remodelación no tiene nada que ver es muy difícil es muy duro y si es cierto el tiempo para una cosa y para otra cuando las cosas no tienen mayor relación o algo en común es difícil porque son dos cosas totalmente diferentes entonces empezamos a manejar eso y empezamos a hablar de pastores que tienen su vida personal involucrada en el ministerio que lo hace yo estoy poniendo este ejemplo para que usted entienda lo que anteriormente en cuanto a los puntos entonces yo me puse a pensar después que terminamos las conversaciones yo me puse a pensar y dije es cierto lo que yo hago no tiene nada que ver con el ministerio hablando de ser pastor hablando de tener una iglesia hablando de enseñar hablando de dar con en fin de ayudar personas es cierto parece que no tiene ninguna relación pero bueno me fui a orar estando orando el señor me enseñó que en primer lugar él era carpintero lo cual no tenía nada que ver con su ministerio recomiendas me explico esta mañana Pablo era constructor de casas en aquel tiempo tiendas y que en un momento no tenía nada que ver con su ministerio pero él dijo que eso le había sido suficiente para sostenerse entonces yo dije bueno no soy el primero entonces el que tiene algo que no tiene que ver con lo otro porque díganme si no muchas veces las pláticas nos dejan pensando ciertas cosas que no podemos lograr el acuerdo puede ser que es lo que estamos hablando caminar en acuerdo si nosotros no caminamos de acuerdo con aquellas cosas que hacemos van a ser un peso a la larga porque yo me hubiera podido quedar pensando entonces esto es un problema yo me tengo que deshacer de una de las dos cosas y no estoy hablando necesariamente de ser pastor porque puede ser que yo sea pastor y mañana no Dios envía otro y yo sigo haciendo otras cosas para Dios que se yo me voy a predicar a hacer evangelismo no se yo voy a servir toda mi vida a Dios donde el quiera que lo haga lo que estoy diciendo es que muchas veces lo que no hace sentido para nuestra lógica va a ser muy difícil sobrellevarlo si no entendemos el acuerdo en Dios porque eso surgió en una plática dije no no tengo problema en seguir haciendo dos cosas ahora el punto es hacer lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos por eso es que es tan importante mis hermanos que nosotros aprendamos a tener una vida en la que Dios esté envuelto porque van a suceder muchas cosas en medio de pláticas en medio de consejos en medio de experiencias como les dije comenzamos una plática y viera que tantas cosas logramos acuerdos logramos no sé tantas cosas bonitas en esa plática pero note que esa plática no se perdió en medio de los diferentes cambios que tuvimos en el tiempo que compartimos pero hubo que acoplarse yo estaba muy cansado yo no quería ni salir porque realmente me ha tocado una semana difícil dura de trabajo entonces yo lo que quería decir llegar a la casa a quitar los zapatos y hasta mañana pero no había que hacer otras cosas entonces aquí es donde yo hablo del sacrificio por eso le puse este ejemplo porque cuando nosotros queremos que las cosas funcionen necesitamos sacrificar me explico esta mañana necesitamos muchas veces estar dispuestos a salir de la rutina para que las cosas que Dios quiere se den para que las conversaciones que Dios quiera se den y nuestra mente pueda ser abierta y recibir la perfecta voluntad de Dios en un acuerdo que nos haga caminar con Él y eso es en todas las relaciones cuando estaba terminando eso yo voy a ir terminando esta mañana pero no quiero dejarlo a la mitad o a las tres terceras encontré un pasaje que me llenó tanto porque me recuerdo que hablando con una pareja yo les dije muchas veces el concepto de ser bendecidos está equivocado porque las personas piensan que ser bendecidos es porque tienen mucho estar bendecidos es porque tienen todo entonces yo me imagino a Pablo encadenado en una cárcel privado de alimento golpeado entonces Pablo que sería maldecido Pablo era bendecido porque la presencia de Dios estaba en él y estaba cumpliendo con el plan para el cual Dios lo llamó porque Dios se lo había anticipado pero no necesariamente tenía que ver con lo que tenía me explico esta mañana entonces yo le dije a una pareja lo más importante es aprender a disfrutar la vida no podemos dejar que la vida pase como nada cada día de nuestra vida debemos aprenderla a disfrutar pero también aprender a involucrar a Dios para que en medio del desarrollo de la vida él nos pueda ir enseñando lo que debemos hacer en estos seis puntos que le acabo de enseñar yo le estoy cien por ciento seguro que desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta para dormir otra vez usted tiene que vivir cualquiera de estos seis si no los seis va a necesitar amar sin condiciones va a necesitar dar lo mejor trabaja todos los días den lo mejor en su trabajo haga lo mejor que pueda me explico esta mañana por amor a quien al trabajo no primeramente a Dios y segundo a su prójimo aquel para quien está trabajando aquel para quien es el trabajo me explico esta mañana tenemos que unir todo en Dios la vida en Dios es simple la vida en Dios no es complicada pero traemos una vida complicada y Dios quiere simplificarla ahorita no le puedo decir volteese a su vecino dígale que lo ama incondicionalmente tal vez si quiere dígaselo porque hay algunos predicadores que hasta eso critican esos pastores que andan diciendo que repita conmigo digo yo si en el evangelio no necesita estar criticando y mira yo ya lo estoy haciendo sin querer por Dios santo sin querer queriendo dijo alguien por ahí pero lo que nosotros necesitamos hacer es enseñar la vida de Dios a través de su palabra por el sacrificio de Jesús Dios quiere que nos disfrutemos la vida pero tenemos que aprender a ver a Dios en todo tiempo yo estoy seguro que Dios ayer nos unió que esa fue una cita divina que Dios llevó a mi hija me habló tantas cosas que yo me quedé terminé llorando mi esposa y ella terminaron orando por mi virtual imagínese así que usted no se preocupe Dios está llegando hasta allá aunque esto sea virtual de que hagan una oración por mi la necesito mi esposa hizo una oración tan tremenda yo no podía oír más que al Espíritu Santo a través de ella con la certeza en cada palabra que decía cuando terminamos de orar le dice mi hija mami que oración más bonita hiciste mire fue una noche maravillosa que nos fuimos de parranda que cree usted que pensaría alguien que le dijera me fui de parranda anoche y es pastor porque tenemos metido en la cabeza que irse de parranda es irse de parranda cuando se iban de parranda en la parranda de aquella parranda pero lo que el Señor hizo fue librarnos del pecado no del disfrute de la vida me explico esta mañana a veces estamos con mi esposa comiendo y en eso una pieza de esas que nos gusta y le digo vengase mi amor y nos echamos un par de pasos ahí a media sala es que el evangelio de Jesús es una vida fuera del pecado en cuanto a no hacerlo malo pero tampoco no dejar de hacerlo bueno la iglesia la iglesia de filadelfia dice lo siguiente apocalipsis 3 7 esto dice el santo dice aquí escribe el ángel a la iglesia de filadelfia esto dice el santo el verdadero el que tiene la llave de david que abre y nadie puede cerrar el que cierra y nadie puede abrir ya que identificándose el poder de Jesús Jesús mismo entonces dice el señor conozco tus obras oiga mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar estudiando un poquito los estudiosos de la biblia creen que esa puerta a la que el señor se refiere es una oportunidad de llevar su evangelio o sea que de alguna manera todos vamos a tener una oportunidad de como hacerlo no podemos ser una réplica de otros y a veces nosotros adoptamos modos estilos o sistemas repetirse en nuestra vida y no es así nosotros somos originales Dios va a hacer con nosotros lo que tenga que hacer me llamó la atención de la iglesia de Filadelfia en su relato porque es un lugar es una ciudad pequeña fue destruida por un terremoto y luego fue restaurada creo que en el año de 1750 algo así y nadie se explica cómo nació la iglesia cristiana y el evangelio de Jesús no hay un dato que diga cuándo se inició pero se inició la iglesia ahí y uno de los calificativos podría decirle así era que las iglesias de ahí no eran iglesias grandes eran iglesias pequeñas pero el enfoque de esa iglesia era que salieran misioneros a muchas partes de ahí salieron misioneros al Japón Corea el África aquí a los Estados Unidos de ahí de esa iglesia y lo que el Señor hace notar aquí son sus obras su estilo de vida no importa qué tan grande o pequeño logres lo que quieres hacer lo que importa es cómo lo logres cómo vivas cómo te desarrollas y qué ejemplo de vida estás dando a tu alrededor independientemente de lo que estés haciendo por eso fue que yo dejé de preocupar me dije ok yo puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo que al final de cuentas lo que va a dar testimonio del evangelio en mi vida es todo lo que haga no sólo el hecho de tener un ministerio de pastor pero mi vida va a tener que hablar mi vida va a tener que dar testimonio entonces mis hermanos necesitamos entender esta mañana simplemente que Dios necesita hijos por siempre y esa decisión es nuestra dos al que toma por hijo lo va a corregir lo va a disciplinar le va a enseñar a hacer las cosas y nosotros tenemos que buscar ponernos de acuerdo con Dios para caminar juntos cualquier cosa que se suceda en el camino necesitamos arreglarla nunca te duermas enojado pendiente de arreglar algo si no está la persona con la que tienes que arreglarlo arréglalo en tu corazón y en cuanto se pueda arréglalo con la persona alrededor interesante ¿a quién tengo que aceptar como es? ¿sabe a quién tenemos que aceptar como es primeramente? a nosotros mismos aceptémonos como así somos Diego amigo así soy ¿ya qué hago? ¿ya para dónde agarro? así soy y me tengo que disfrutar yo mismo primeramente si no como disfruto a los demás Juan 8 31 dice Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo si se mantienen fieles a mis enseñanzas serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres mis hermanos la enseñanza de la palabra no es negociable seamos perseverantes en la enseñanza para que de esa manera el Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros y llevarnos a un acuerdo con Dios arreglar las cosas tener la oportunidad de aceptar con Dios para conocernos porque ya nos amó y nos estoy contento esta mañana Dios ya ya nos dio tenemos que hacer para que no nos pase el perdón del presidente ya que en otras palabras él para que podamos acercarnos a Dios de una manera de una manera de una manera sencilla sencilla está bien usted que está en casa reciba de Dios esta palabra que es único es original no deje que los sistemas que ya existen interrumpan el fluir de lo que Dios está poniendo en su corazón es lo que yo aprendí anoche tuve que entregar todo lo que amo todo lo que tengo porque recibí de Dios que hay nuevas cosas para mí si usted esta mañana cree que Dios tiene buenas y nuevas cosas hagamos esta oración padre estamos esta mañana reunidos aquí y conectados allá en casa en la oficina en el automóvil o tal vez en el trabajo que sé yo dónde o quizá más adelante hayan personas que escuchen este mensaje te ruego que cada una pueda hacer conciencia de que somos hijos para siempre que tú no eres de los que haces hoy algo y mañana te olvidas o de los que hoy amas y mañana no tú eres señor fiel para siempre si tú decidiste recibirnos como hijos adoptarnos como hijos diste a Jesús para que no hubiera vuelta atrás y todo lo que tenemos que hacer es recibir a Jesús en nuestros corazones para ser perdonados señor y luego aprender a vivir conforme a tu palabra para que otros conozcan lo maravilloso que es estar contigo como tú puedes involucrarte realmente en toda nuestra vida y en todo momento como tú puedes ir con nosotros a todo lugar donde nosotros vayamos como puedes ayudarnos a usar las experiencias para aprender señor y vivir conforme a tu palabra si es que te pido esta mañana que todos aquellos que reciban este mensaje les sean abiertos sus ojos de una manera especial a unas buenas nuevas simples quizá no fáciles pero que podamos entender y decidir comenzar el camino no con nuestras propias fuerzas porque no lo lograremos sino saber que tu Espíritu Santo nos ayudará señor a vivir conforme a tu palabra conforme a tu corazón gracias gracias por ese amor señor tan grande yo bendigo a cada uno esta mañana y oro para que quede establecido en su corazón que es hijo o hija por siempre por siempre cometa o no cometa errores peque o no peque y no porque estemos aceptando o diciendo que podemos llevar la vida que queremos sino porque de una u otra manera todos fallamos señor y no únicamente haciéndolo malo sino muchas veces no hacemos lo bueno que sabemos que tenemos que hacer así es que señor que esta mañana la convicción en nuestros corazones de ser tus hijos por siempre quede establecido y que el trabajo de ponernos de acuerdo el trabajo de solucionar problemas el trabajo de tener una relación contigo de tener citas de tener intimidad para conocernos tampoco es de la noche a la mañana todo es un proceso señor y cada uno tenga en su corazón la paz que aunque no lo haya logrado todo lo importante es seguir hacia adelante porque algo que le dijiste a la iglesia de Filadelfia es que te agradabas de su perseverancia señor de su constancia no de los logros no mencionas logros mencionas perseverancia no importa que tantos logros tengamos lo importante es que sigamos perseverando como nos dijiste esta mañana recibe en tu corazón la fuerza para perseverar seguir adelante haciendo los cambios que haya que hacer pero nunca te quedes pensando que no lo vas a lograr porque si el Dios Todopoderoso es tu Padre y tú aceptaste ser su hijo jamás te dejará jamás te abandonará Padre gracias porque esta mañana podemos orar tener certeza en nuestros corazones y también recibir tus bendiciones yo los bendigo Padre te ruego que sus necesidades sean suplidas conforme a tus riquezas en gloria yo no sé cuáles son pero sí sé que tú no tienes límites sea salud sea emocional espiritual física no sé material no sé pero en todos sean proveídos Dios tu amor es tan grande tan maravilloso que nos diste todo en Cristo Jesús si alguien quiere recibir a Jesús en su corazón esta mañana este es el momento diga conmigo Padre gracias por el privilegio que tengo hoy de reconocer a Jesús como tu hijo unigénito me arrepiento de todos mis pecados te pido perdón recibo a Jesús como Señor y Salvador de mi vida te pido que mi nombre sea escrito en el libro de la vida Señor para que el día que los santos sean llamados mi nombre sea pronunciado gracias Espíritu Santo porque ahora has venido a mí y me enseñarás y me ayudarás a vivir conforme a la voluntad de mi Padre Señor bendigo todas estas personas que hicieron esta oración declaro que a partir de este día su vida nunca jamás volverá a ser la misma porque después de haber estado expuestos a tu presencia y a tu palabra así es muchísimas gracias Dios en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor amén y amén muy bien estamos listos Dios es bueno ¿verdad? si usted necesita un sobre levante su manita vamos a sembrar con gozo y con alegría ¿verdad? de todo lo bueno que Dios nos ha dado de la abundancia que Él nos da podemos dar para Él de todo nuestro corazón gracias mis hermanos porque es los aportes que Dios son los aportes que Dios usa para que sigamos adelante y esperamos continuar ¿verdad? llevando el evangelio a las naciones y hasta donde Dios nos lo permita estaremos trabajando duro así es que vamos a orar por los diezmos y las ofrendas y así vamos a quedar despedidos Padre muchas gracias por los aportes de tus hijos gracias por este